12 buques internacionales fueron atendidos en el periodo del 19 al 25 de junio, con un total global de más de 9.000 toneladas métricas. Se atendieron 12 buques internacionales que llegaron al país. En Puerto de Corinto se atendieron 9 buques, entre ellos 2 buques containeros, que trajeron productos de importación en 421 contenedores, cerámica, llantas y mercadería en general. Y se exportaron en 664 contenedores, maní, aceite, azúcar y madera procesada, para un total de 19.526 toneladas. Se atendieron 3 buques tanqueros, con productos de importación, 6.776 toneladas de diésel, 6.957 toneladas de gasolina, y se exportaron 1.398 toneladas de aceite de maní, para un total de 15.131 toneladas. Se atendieron 4 buques graneleros, 1.321 toneladas de fosfato de amonio, 8.141 toneladas de urea, 923 toneladas de nitrato de amonio, 3.253 toneladas de muriato de potasio, y 30.000 toneladas de trigo, para un total de 43.638 toneladas. En el puerto Erlenzú, se atendió el charlot, con 317 toneladas de productos de importación, conteniendo arroz, fibra óptica, vehículos y mercadería en general. Y se exportaron 366 toneladas de frijoles rojos, máquina picadora de madera, carne de res y plátano, para un total de 683 toneladas. También se atendieron 4 barcos de cabotajes nacionales, con 474 toneladas de productos. En el puerto de Blufill, se atendió el charlot, viajando desde el puerto Erlenzú a Blufill, y se atendieron 74 barcos pesqueros. En la ruta de Corn Island a Blufill, se atendieron 233 turistas. En Puerto Cabeza, se atendieron 12 embarcaciones pesqueras y menores. La mayoría ancló en Puerto Corinto, entre containeros, graneleros y tanqueros. Para Noticias 12, Gloria Campos.